Bueno gente, pues nuevo vídeo por el canal, esta vez estamos en un nuevo episodio de Descubriendo Jugadores, esta vez es el número 11, tenemos a Oscar Sortau, es un centro ofensivo, media punta, bastante, bastante llegador, 16 años, juega en el Bronby de la Liga de Dinamarca, acabo de ver un vídeo sobre él, acabo de quedar flipando la verdad, porque me parece un jugador muy muy interesante para tan poca edad y que aparte con 16 años mide 1,83, que es una altura increíble, que a lo mejor hasta tiene que cambiar el fútbol para dedicarse al baloncesto, porque a lo mejor de aquí a los 20 años a lo mejor puede incluso crecer muchísimo más, pero bueno, que se dedique al fútbol porque la verdad que apunta a maneras. Segunda posición de delantero centro y bueno, empieza con 57 de valoración en la temporada y llega a un potencial de 83, 5 de pierna mal y 3 de filigranas y muy muy bien. En la vida real 600.000 euros de valor de mercado, que me parecería una apuesta para cualquier equipo que hay que tenerlo en cuenta y hay que estar muy pendiente de esta jugada, porque me parece muy interesante. Y bueno, en esa temporada ha jugado un total de 18 partidos, 4 goles, 1 asistencia, que para estar jugando en un equipo que al final no es puntero en Europa, pero sí que es un club conocido y que la gente y que los jugadores suelen salir muy buenos de ahí, por ejemplo, creo recordar que salió Daniel Bas, el exjugador del Celta, Valencia y todos estos equipos de ahí. Y bueno, tened que dar gracias también al apoyo de los últimos vídeos, que la verdad que están teniendo bastantes visitas, para lo que suelo tener, no es que sean muchas, pero bueno, poco a poco vamos a ir creciendo y bueno, seguiré subiendo este tipo de vídeos porque la verdad que me gusta bastante traerlos, aunque no tenga mucha reputación este vídeo, pero bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, dejadme like y comentad en el vídeo qué opináis, os dejad en la descripción por cierto un vídeo sobre el jugador para que podáis tener una opinión un poco más objetiva de todo. Chao.